Sabéis que este es un día muy especial para mí, que este es un congreso muy especial para mí. Hoy termina un ciclo de mi vida y a la vez hoy empieza un nuevo tiempo en el Partido Socialista de Euskadi y por eso, como no podía ser de otra manera, vengo cargado con la nostalgia del pasado, con el recuerdo de lo vivido, de lo vivido con vosotros y con vosotras. Pero vengo también cargado con la ilusión y con la esperanza de lo que está por venir, aun en medio de las dificultades que las hay, no hay duda. Yo soy de los que está convencido de que si lo hacemos bien y lo haremos bien, lo que está por venir será mejor. Y es que, ¿cómo podría no serlo? Solo hace falta recordar un poco lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo. Desde luego, a mí no se me olvida, lo decía ahí en el vídeo, hace doce años y medio ya, el 23 de marzo de 2002, me elegisteis por primera vez, secretario general de los socialistas vascos. En aquel congreso del Cursal había un asiento vacío, en el que depositamos una rosa roja. Era el lugar que tenía que haber ocupado como delegado de la agrupación de Orio, nuestro compañero Juan Priede, cobardemente asesinado por ETA, de tres tiros, tan solo dos días antes de ese congreso. No es fácil olvidar lo que eso significó para todos nosotros. No es fácil olvidar el ánimo con el que nos tuvimos que enfrentar en aquella sala a lo que también era, como hoy, la apertura de un nuevo tiempo en el Partido Socialista de Euskadi. Por eso, en aquel congreso, en mi primer discurso como secretario general, hice una promesa. Una promesa que, en el fondo, representaba las ansias de todos y de todas, y que era el compromiso de la nueva generación que se hacía cargo de la dirección del partido. Asumí el compromiso colectivo de acabar con el terrorismo y conquistar la libertad. Y hoy, en este congreso, sigue habiendo asientos vacíos en nuestros corazones porque hay espacios que nunca se podrán llenar. El de Juan Priede y el de Enrique Casas. El de Fernando Mújica y el de Froilán El Espe. El de Fernando Muesa y el de Maike Torrano. El de José Luis López de la Calle y el de Ernest Jung. El de Germán González y el de Joseba Pagaza. El de Juan Mari Jauregui y el de Isaías Carrasco. Tantos y tantos compañeros cuya ausencia nos desgarra el alma. Hay ausencias que nunca se van a poder llenar. Pero la gran diferencia es que hoy este congreso está lleno de paz y está lleno de libertad. Y lo quiero decir con orgullo infinito. Eso es posible por el coraje de los socialistas vascos que siempre nos mantuvimos firmes, que siempre lideramos las políticas que nos hicieron acabar con el terrorismo. Ni un paso atrás, ni un titubeo. Resistimos, actuamos y ganamos. Es decir, cumplimos nuestra promesa, compañeros y compañeras. Cumplimos la promesa que habíamos hecho diez años antes. Derrotamos a ETA y conquistamos la libertad de todos y de todas. Por eso, cuando anuncié que dejaba a mi cargo, porque entendía que se tenía que cerrar un ciclo en el socialismo vasco, dije que era el tiempo de que una nueva generación hiciera una nueva promesa. La suya. Que asumiera y liderara un nuevo compromiso colectivo para seguir transformando este país. Y en eso estamos hoy, en este Congreso, en conformar esa nueva promesa. Pero entenderéis que con todo lo que hemos vivido, hoy se agolpen en mi memoria sensaciones de todos los colores, recuerdos de noches negras y de días blancos, de lágrimas rojas y de esperanzas verdes, de sacrificios y de integras, de compromisos y de lealtades. Así que, en este mi último discurso, como vuestro secretario general, dejadme hablar precisamente de lo que he vivido. Del partido. Del Partido Socialista de Euskadi, de nuestro partido, del mío y del vuestro. Yo he nacido y he crecido en este partido. Eran tiempos oscuros. Tiempos de la dictadura que amordazaba toda abrigna de libertad. Tiempos en los que, siendo yo muy niño, tuve que visitar cárceles. Y tuve que ver a mis padres partir hacia el destierro. Partir hacia Cáceres y Almería por el mero hecho de ser socialista. Yo tenía siete años. Y pude visitarles ese verano. Y así, aunque en aquel momento no pudiera expresarlo de esta manera, aprendí que mi patria era la solidaridad. Que mi patria empezaba en mi niñez de la calle de Coscojales, de Portugalete. Pero que la patria de mi familia era la solidaridad socialista. La de la buena gente humilde que en Cáceres o en Almería abría la puerta sin preguntar nada, sabiendo que un socialista es siempre hermano de otro socialista. Y esa era también mi familia. Por eso yo digo siempre que crecí y me formé como persona en este partido. En el Partido Socialista. En una casa en la que personas que no conocía tocaban la puerta y entraban con el único salvoconducto de ser socialistas. Personas que caminaban alerta y vigilantes. Con los dientes apretados por no poder hablar más que en susurros. Con las sombras de las persianas bajadas para no ser vistos desde la calle. Con la expresión triste de los desterrados. Con el dolor de los militantes encarcelados. Con las arrugas de mil añoranzas de los exiliados que miraban hacia su casa. Sin poder volver. Personas que ofrecían como único equipaje la mano tendida de la sólida vida humilde y profunda de los socialistas que se reconocen unidos en el dolor y también en los sueños de un mañana en libertad. Socialistas que nunca abandonaron los ideales de libertad y de igualdad. Y conquistarlos fue la promesa de su generación. Y también la cumplieron a costa de grandes sacrificios. Y quiero hoy recordar ese pasado familiar porque sé que es el pasado de las familias de muchos de vosotros y de vosotras. Y que ahora que algunos nos dicen que no tenemos libertad ni democracia quiero recordar estas cosas porque los viejos socialistas los que malvivieron en la dictadura y lucharon contra ella sí que saben de verdad lo que es vivir la ausencia de libertad y de democracia. Puede que no vivamos en un sistema perfecto. La democracia nunca lo es. Pero destruirlo, a base de aventuras inciertas como parece que pretenden algunos lleva siempre a destinos no deseados. Esa es una lección que ya hemos aprendido. Y quiero recordar todo esto también porque es en ese pasado donde se fraguaron la fuerza y los valores que hicieron posible el renacer socialista en Euskadi y en España. Y después de un invierno malo una mala primavera dice la canción. Y eso también es lo que nos pasó a los socialistas vascos. Pensamos que después de 40 años de dictadura por fin íbamos a ser libres y nos equivocamos. Vino de nuevo la muerte y tenía los ojos de ETA. Una organización terrorista que intentó con crueldad sojuzgarnos a todos. Sojuzgar a este país. Que intentó con el terror acallar las voces que seguían gritando libertad como en la dictadura. Y el Partido Socialista de Euskadi dijo nuevamente no. Y tuvimos que apretar los dientes y aguantar. Aguantar las noches negras de los atentados las lágrimas secas de los funerales de nuestros compañeros. Los silencios clamorosos en la soledad de las casas del pueblo que nuestra gente supo soportar con la dignidad de los justos. Yo he visto cosas, Pedro que muchos otros no creerían. Yo he visto a madres rotas abrazar a su hijo que acababa de sufrir un atentado y decirle no nos van a poner de rodillas. Yo he visto concejales entrar en su ayuntamiento entre insultos, amenazas y agresiones cuando iban a defender a sus vecinos. Yo he visto a muchos socialistas ir corriendo a sus sedes de madrugada porque sabían que esa bomba acababa de destrozarlas. he visto en esos años de plumo a todos los militantes socialistas vascos caminar con el orgullo de ser socialistas. Ya decía yo que no lo iba a tener fácil pero es lo que hemos vivido y por eso hoy que ETA ha sido derrotada hoy que la sociedad vasca mayoritariamente puede tener la tentación de cerrar los ojos al pasado de pasar página lo antes posible yo quiero decir al menos aquí entre nosotros y decirlo con orgullo los socialistas vascos nunca traicionamos la fe de nuestros mayores. Nunca nos revivimos ante el terror. Nunca dejamos de luchar por la libertad hasta que la conseguimos y esa es nuestra fortaleza el compromiso permanente con nuestros ideales y con el tiempo y con la gente con la que nos ha tocado vivir. Hace doce años y medio me elegiste y secretario general un honor que nunca había soñado y eran también tiempos difíciles tiempos de grandes enfrentamientos internos los enfrentamientos internos son en el fondo los que más desgarran los que más nos desangran y me ayudasteis a construir poco a poco un partido unido un partido que ha funcionado como una piña y eso fue posible por la voluntad de los que asumimos la responsabilidad de la dirección pero sobre todo por la generosidad de los que si me permitís la expresión perdieron aquel congreso perdieron aquella batalla interna por eso Carlos y Gema muchas gracias y ahora y ahora quiero pediros hoy a todos la misma generosidad generosidad para superar las diferencias siempre hay diferencias siempre hay opiniones distintas afortunadamente porque si no el nuestro sería un partido fósil sería un partido muerto pero se trata de sumarlas de sumar voces de enriquecernos con los matices de añadir puntos de vista de dentro y de fuera del partido que nos hagan más grandes y más fuertes y hace falta generosidad para facilitar acuerdos para hacer posible que nuevas ideas y nuevas personas asuman la responsabilidad colectiva de hacer crecer el proyecto socialista yo he contado con la generosidad de todos y de todas en este partido y os pido como decía la misma generosidad con la nueva dirección porque sólo así grandes fuertes y unidos seremos capaces de cumplir con nuestra tarea y es que así fue como pudimos y supimos ser una alternativa real para miles y miles de vascos y de vascas miles de ciudadanos y de ciudadanas vieron en nuestro partido la expresión de sus ideas y también de sus sueños y todo esto empieza y aprovecho y quiero recordarlo ahora que estamos a las puertas de unas elecciones municipales y forales en los ayuntamientos una parte importante de los municipios vascos han sido gestionados por socialistas fuimos capaces de transformar los ayuntamientos en la casa de los ciudadanos y de las ciudadanas en el sitio común y público desde el que arreglar los problemas de nuestros vecinos y vecinas hemos caminado con orgullo por nuestros pueblos y ciudades representando al socialismo vasco los municipios han sido desde siempre nuestro campamento base de hecho el primer cargo público que tuvo el partido socialista en la historia en toda España fue un concejal de Bilbao Facundo Pérez Agua que no pudo coger el acta de concejal porque no era propietario cuando en aquel momento solo podían tener cargos públicos los propietarios de negocios bueno no lo debemos olvidar nunca nuestra fuerza empieza en los ayuntamientos y en la forma en la que se hace política desde ellos porque es esa vocación de cercanía de contacto directo con la gente de proximidad a los problemas de empatía con el sufrimiento que te da el municipalismo la que debemos recuperar para extender a todos los ámbitos como forma de volver a ser el gran referente de la izquierda que necesita Euskadi y España y ya sé que no están las cosas fáciles ya lo sé pero no vamos a caer en el desánimo hemos pasado tiempos peores y estoy convencido de que vamos a recuperar fortaleza con esfuerzo con ideas nuevas renovando personas programas proyectos y estoy seguro de que la nueva dirección lo va a lograr porque como decía Rodolfo cosas más difíciles hemos hecho sí hemos hecho cosas más difíciles el año 2009 logramos que los cerdos volaran en Euskadi para estupor del nacionalismo y rompimos mitos y tabús que estaban muy arraigados en este país solo los nacionalistas pueden gobernar el poder es suyo por designio divino permanente eran el partido único y los únicos que podían ocupar a Julianea el 7 de mayo de 2009 tomé posición del cargo del Endacari de todos los vascos y de todas las vascas y lo hice bajo el árbol de Guernica cambiando una vieja fórmula religiosa para asumir la pluralidad de nuestra ciudadanía para reconocer el imperio de la ley y la representación de los ciudadanos y ciudadanas por encima de cualquier otra consideración y ante el asombro y ante el asombro de muchos aquel día bajo el árbol de Guernica en lugar de hacer un discurso leí dos poemas en uno se decía entre sonrisas y abrazos verás que la paz se fragua aunque seamos distintos como son dos gotas de agua era la forma de decir que siendo distintos como somos teníamos que hacer las cosas entre todos y no unos contra otros esa era nuestra bandera y formamos el gobierno socialista de Euskadi por primera vez en nuestra historia un gobierno que demostró que era posible gobernar de otra manera que los socialistas sabemos gestionar las instituciones públicas y defender los intereses de la ciudadanía mejor que otros y ese es otro mito que también supimos derribar y nos encontramos con una oposición feroz y cruel de un PNV que desde el primer día intentó deslegitimar al gobierno socialista hablando de golpe institucional y de que no era un gobierno vasco vasco gobernamos tres años y medio sin que ofrecieran el más mínimo apoyo o colaboración para hacer frente a la crisis y el último año nos tuvimos que enfrentar además al gobierno centralista y neoliberal de Mariano Rajoy y a pesar de todo a pesar de todo supimos mantener intactos todos los servicios públicos supimos hacer un gobierno que nunca dejó a nadie abandonado en la cuneta de la crisis y la marginación supimos poner las prioridades de la ciudadanía como prioridades de la política pública y gobernamos buscando la concordia interna y desterrando los enfrentamientos identitarios porque siempre hemos defendido que en Euskadi hay tantas identidades como personas yo nunca he gobernado contra el nacionalismo yo he gobernado a favor de la libertad y de la concordia entre diferentes y es que los socialistas no es que asumamos o aceptemos la diversidad identitaria y la pluralidad ideológica de la ciudadanía vasca no, es que nos gusta así tal y como es una sociedad vasca plural y diversa y lo que queremos es sumar identidades no dividirlas ni enfrentarlas porque así solo se consigue fracturar a la sociedad por eso ahora que se levantan vientos que van en dirección contraria seguimos diciendo que nunca acabaremos trincheras para enfrentar a unos ciudadanos contra otros que nunca levantaremos fronteras para dividir y para separar que somos hacedores de puentes para el entendimiento y para la suma que solo así se podrá construir un país que sea un proyecto común y compartido por todos que solo uniendo y no dividiendo podemos conquistar nuestro futuro es más algunos que han pasado mucho tiempo buscando por el mundo ejemplos de división y de separación quizás puedan darse cuenta ahora que el modelo al que ese mundo mira es al modelo de Euskadi y al modelo de la España federal que defendemos los socialistas es ese modelo el que buscan cuando se vota sí a seguir siendo profundamente escoceses y a la vez seguir siendo británicos también ese es el modelo el que se busca cuando se vota sí a construir juntos cada uno con sus diferencias y con sus singularidades pero a seguir construyendo juntos un proyecto compartido y ese es nuestro proyecto el que defendemos los socialistas el que hoy es referencia y modelo en todo el mundo y así lo vamos a defender en todas partes Han Arén decía que cuando ocurría una vez algo muy improbable era mucho más probable que ocurriera de nuevo bueno hemos tenido un gobierno socialista en Euskadi una vez y estoy convencido de que no va a pasar tanto tiempo para tener el segundo y es que los socialistas somos capaces de generar nuevos comienzos una y otra vez de corregir el rumbo de comenzar de nuevo pero un proyecto nuevo un nuevo inicio no quiere decir que se comience destruyendo lo construido no queremos nuevos comienzos que avancen sobre las ruinas del pasado sin saber que hacer con los escombros estamos en una encrucijada en momentos difíciles porque hay cosas que se han hecho mal y si no lo asumimos no podremos construir ese nuevo comienzo para corregirle el rumbo y hay quien ha crecido en las grietas de nuestros errores y se regodea de ello bueno lo mejor que podemos hacer es corregirlos reconocer los errores porque la gente tiene razones reales para estar enfadados enfadados con el sistema y desconfiados con nosotros y hemos reconocido esos errores pero desde luego no podemos permitir ni aceptar la arrogancia de quien aun poniéndose un disfraz de humildad se cree moralmente superior y desprecia con una falta de respeto absoluta a cientos y cientos de militantes y de cargos públicos que sin ningún beneficio personal se han jugado la vida por la libertad también por su libertad mientras que a ellos nunca les hemos visto por aquí dando la cara no nos van a dar no nos van a dar ni una sola lección ni de dignidad ni de cómo defendernos a nuestros ciudadanos ni de cómo ser de izquierdas porque lo sabemos muy bien y lo hemos demostrado con creces y no podemos permitir que jueguen con la buena voluntad y el sufrimiento de mucha gente para dinamitar el sistema porque el sistema que quieren dinamitar se llama sistema democrático y habrá que reformarlo y mejorarlo por supuesto pero no hay ninguno otro mejor pero para eso como decía antes tendremos que hacer las cosas bien por eso dejadme que os deje mis últimas reflexiones el socialismo no somos nosotros es mucho más el socialismo es un pacto moral por la libertad y la igualdad de todas las personas y esta es una lucha sin final a veces se nos ha olvidado pero esa es la esencia del socialismo una voz que recorre generaciones que recorre lugares y que siempre nos dice lo mismo todos nacemos iguales y vamos a luchar para que todos y todas tengan las mismas oportunidades ante la vida y ante o en esa larga lucha por la igualdad surge la solidaridad como el abrazo profundo que une voluntades y esfuerzos para mejorar el mañana por eso sed socialistas y estar orgullosos de ello porque defendemos los ideales y los valores que dignifican la condición humana sed radicales en vuestro compromiso con los demás porque la tibieza ablanda nuestras convicciones y las hace insoportables poned pasión en lo que hacéis porque sólo la pasión contagiará nuestras ideas tened la humildad de escuchar y valorar a los que no piensan como nosotros porque en ellos también está una parte de la razón y con ellos tendremos que construir el mañana luchad por la igualdad y por la libertad todos los días en todos los lugares y hacerlo como decía Pedro como principios inseparables no os dejéis engañar la libertad sin igualdad nos lleva a la tiranía de la ley del más fuerte que siempre se impone permanentemente al más débil y la igualdad sin libertad produce sociedades uniformadas que anulan la posibilidad del yo creativo del yo transgresor la posibilidad de ser yo mismo haced de la solidaridad la gran herramienta de vuestro comportamiento imponedla incluso porque sólo la solidaridad crea sociedad y crea vínculos de unión y de progreso colectivo no dejad que os digan que la economía no es cosa de políticos al contrario haced de la economía un nuevo pilar del estado del bienestar porque es donde respira sin ella no sería posible poned a la economía al servicio de la sociedad y no dejad que se siga manteniendo este absurdo neoliberal en el que la sociedad está al servicio de una economía en manos de especuladores sin alma buscad el crecimiento económico y la creación de riqueza pero en el momento en que se cree repartirla redistribuirla de manera justa y equitativa para que no se acumule en las manos de unos pocos que caminan sobre la miseria de muchos cambiad las cosas cambiad el mundo renovar lo viejo traducirlo incomprensible acercar a la gente las cosas que tienen valor extender ideas y hacer pedagogía permanentemente porque si no nos entienden es que no nos explicamos bien si no nos creen demostrarles que somos de fiar si se alejan de nosotros salir de las casas del pueblo a buscarles y estar allí donde ellos lo están pasando mal si sufren si protestan si están indignados son de los nuestros para ellos existimos sed la voz de los que no tienen voz las manos extendidas de los que nunca llegan a alcanzar nada el instrumento más precioso para transformar realidades injustas porque sólo así el Partido Socialista será útil y tendrá sentido levantad puentes y tapad trincheras hacer de la tierra la patria de la humanidad porque no hay fronteras que merezcan la pena buscad la suma y no la división nuestro proyecto que nuestro proyecto sea siempre para integrar y no para excluir defender que cada uno es libre de disfrutar su propia identidad su propia religión su propia sexualidad porque nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie sabed siempre no por qué sino por quién estáis y hacéis política y no los perdáis nunca de vista encerrándoos en cómodas burbujas y sobre todo ser y vivir como socialistas vivir demostrando tener un comportamiento ético ante la vida manteniendo un compromiso permanente con vuestras ideas compadeciendo el dolor y el sufrimiento ajeno siendo incapaces de soportar la injusticia se produzca donde se produzca ser y vivir como socialistas porque sólo así seremos dignos de llevar ese nombre y sé que sois así me lo habéis demostrado todos estos años me lo habéis demostrado siempre por eso antes de irme dejad que os dé las gracias yo también tengo mi capítulo de agradecimientos y es más largo sí, dejadme que empiece por Hidoya Mendía por asumir el compromiso nada fácil de ponerse al frente de este partido en tiempos tan convulsos una mujer que representa lo mejor de nosotros mismos y que estoy seguro que nos llevará de nuevo a ocupar el espacio que nos corresponde a los socialistas vascos suerte fuerza y coraje el mundo gracias quiero quiero dar las gracias también a Pedro a nuestro nuevo secretario general por haber confiado en mí por haberme acogido en esta nueva etapa que está iniciando el socialismo español y espero no defraudar tu confianza sabiendo que de todos nosotros pero especialmente de ti Pedro depende nuestro futuro y los socialistas vascos vamos a estar siempre ayudándote en esta apasionante tarea gracias 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 también gracias también lo hacía Rodolfo a los compañeros y compañeras de eso que llamamos el staff del partido los trabajadores del partido que han dado vida que han soportado nuestra organización y que sobre todo me han soportado a mí gracias Susana por 20 años de lealtad gracias gracias a todos los que fueron antes de nosotros y nos dejaron este magnífico legado yo siempre digo que caminamos a hombros de gigantes en mi caso de Chiqui Venegas de Ramón Jauregui de Nicolás Redondo que fueron los secretarios generales que me precedieron quiero seguir por todos y todas los que me han acompañado en esta aventura desde las diferentes comisiones ejecutivas que han dirigido este partido en todo este tiempo también como no agradeciendo a todos los que estuvieron en ese magnífico gobierno socialista del cambio la verdad que son muchos los hombres y las mujeres que han dado lo mejor de sí mismos para que acertáramos para que desplegáramos ideas propuestas para que conectáramos con la sociedad a la que queríamos representar no puedo nombrarlos a todos han sido muchos pero quiero que sepan que han sido imprescindibles para el buen hacer de nuestro partido y que han sido un apoyo fundamental para que yo pudiera desarrollar mi labor como lo han sido los secretarios generales que desde Vizcaya desde Guipúzco y de Álava han dirigido con responsabilidad y acierto este partido y que me decen mi reconocimiento especial gracias gracias José desde el inicio juntos labrando una gran amistad gracias a Manolo Huertas a Miguel Buen a Iñaki Arriola a Javier Rojo a Charlie Prieto unos grandes referentes y unos grandes maestros pero algunas de estas personas han estado conmigo ocupando diferentes responsabilidades los doce años y medio que yo he sido secretario general un largo camino recorrido juntos y no puedo irme sin decirles lo mucho que les debo y que seguramente les debemos todos quiero empezar dándole las gracias a Jesús Eguiguren a mi presidente a nuestro presidente que se vació hasta el fondo dejándose el alma en lo profundo de este país para conseguir la paz y la libertad de todos con Jesús Eguiguren tenemos una deuda impagable impagable gracias a Rodolfo sin el que nada de lo que hemos hecho estoy seguro que hubiera sido posible para él los días tienen más de 24 horas y son más de 24 horas dedicadas al partido le debo tanto le debemos tanto que no hay palabra a Rodolfo gracias de verdad de todo corazón gracias amigo gracias a Isabel Celá que desde el inicio de nuestros tormentosos años en Vizcaya se comprometió con lo nuevo y cuya altura política ha alumbrado muchos caminos oscuros la bandera de la educación y del conocimiento nunca estuvo mejor enarbolada en este país que con ella al frente de esa responsabilidad y gracias a Blanca a Blanca Roncal que de manera que haya conseguido que la solvencia la transparencia la rigurosidad estuviera siempre presente en nuestras cuentas esto que hoy tiene un valor extraordinario nosotros con Blanca lo habíamos hecho desde el inicio bueno estas son hay algunos que han ido y han venido Miguel me están mirando que ha estado en casi todas pero en alguna ha fallado estas son las cuatro las cuatro personas que han estado conmigo estos doce años y medio y que se han convertido como todos en verdaderos amigos pero sobre todo ha estado Begoña a la que debo absolutamente todo lo sabéis y sobre todo y sobre todo habéis estado vosotros y vosotras en euskera hay una frase que dice Isena suena lo que tiene nombre es y por eso me gustaría nombrar uno por uno a todos nuestros militantes me gustaría darles un abrazo uno a uno una a una y quisiera soldar ese abrazo no soltarlo nunca y simbolizar en él la unidad y la fortaleza que necesita este partido hoy como siempre hoy más que nunca juntos juntos socialistas vascos como un árbol con las raíces profundas y ancladas en nuestros principios con las ramas extendidas dando cobijo a los más vulnerables y con los frutos de la libertad de la igualdad y de la justicia social con los que alimentar la sociedad decente que aspiramos a construir así somos y seremos los socialistas vascos como el árbol de Neruda el árbol de los libres el árbol tierra nube pan flecha puño fuego montando guardia en el límite de sus hojas es que recasco